Bienvenidos a otro video de Project Slayer, esta vez te estaré enseñando como conseguir dinero buenos en este juego Porque si no tienes dinero, créeme que puede ser muy pero muy difícil avanzar en este juego, comencemos Pero antes un pequeño recordatorio, para las personas que no sepan, este juego también está disponible para dispositivos móviles En caso de que tu también quieras jugarlo sin ningún problema Pero bueno, ahora si, yendo al grano de este video y es enseñarles a como conseguir dinero en este juego de manera rápida y eficiente Para nosotros conseguir dinero en este juego hay varios métodos El método 1 es haciendo misiones pero es un poquito más tardado Y el método 2 es conseguir esta caña de pescar Que en si nos va a servir para nosotros pescar pescados y después venderlos y conseguir dinero por vender pescados Pero para nosotros conseguir esta caña de pescar, primero tenemos que conseguir 2500 Wens Que es la moneda de este juego Para nosotros conseguir 2500 Wens tenemos que hacer las misiones que estén a nuestro alrededor Pero si te quieres saltar todo este proceso de hacer misiones y misiones y misiones Te voy a enseñar una misión que te va a dar 500 monedas por cada vez que la hagas Y además de que nos va a quedar de paso para conseguir esta caña de pescar Simplemente sígueme por donde yo voy a estar caminando Partimos desde Pueblo Kiribati Que es el lugar de inicio Y simplemente sígueme y cuando lleguemos por allá Pues te voy a enseñar donde está la misión Bien, estamos a mitad de camino de conseguir la caña de pescar Pero como te dije nos queda de paso como conseguir 500 Wens por misión La misión va a estar subiendo esta pendiente Una vez siguiendo el camino a mitad del camino donde nos quedamos Y tenemos que venir aquí con Betty La misión de Betty consiste en encontrar un diamante que se le cayó de su brazalete Para encontrarlo hay tres localizaciones La primera está de este lado directamente enfrente de Betty Seguimos este caminito Y como podrás ver aquí en sí está el diamante Aquí está el diamante Nosotros lo recogemos Y dice gracias Y aquí están tus 500 Wens por completar la misión Tuve suerte de encontrar la primera Pero déjame enseñarte donde están las otras dos localizaciones Para que tú no te pierdas esta misión Que está bastante buena Técnicamente con cinco misiones de esta Puedes encontrar Bueno, puedes irte a comprar la caña de pescar El siguiente diamante está directamente aquí Aquí está el diamante Bueno, en este caso pues no lo está Pero aparecerá aquí En dado caso que no esté en la localización previa A la cual yo te acabo de enseñar Trepamos el muro Porque en dado caso que no esté aquí Va a estar en este lado Tenemos que caminar directamente Donde estoy caminando Y bueno, técnicamente tienes que ir Donde están las gemas Los diamantes Que van a ser los puntos de respawn Y atrás de esta casita Es donde va a estar el diamante Puede estar por este lado Así que abre bien los ojos Y a veces puede estar aquí Atrás de esta casa Pero técnicamente camina por aquí Y créeme que vas a encontrar el diamante El único inconveniente Es que Betty va a tener Un cooldown O sea, un tiempo de espera De cinco minutos Para poder volver a hacer La misión con ella Pero bueno Suponiendo que ya tienes Los dos mil quinientos Wens suficientes Para comprar esta caña de pescar Vamos a comprar La caña de pescar Una vez estamos en este punto Podremos encontrar Que hay un sujeto por aquí De color naranja En dado caso Tienes que cruzar Simplemente por este camino Por este camino Y seguir directamente Por este camino Por acá Pero cuando estés cerca Podrás darte cuenta Que ya va a aparecer La distancia Aproximándose Y haciéndose más corta Pero bueno Una vez llegamos aquí Vamos a encontrar aquí La persona que se llama Marcar Que va a ser la persona A la cual nosotros Le vamos a vender Los dos pescados Pero atrás de él Va a estar la caña de pescar En este caso Yo no la compro Porque ya la tengo Pero en tu caso Tienes que darle que sí Y una vez la compramos Tenemos que irnos A pescar al río Para poder pescar Nuestros pescados Y después volver Y venir con este tipo Al cual le vamos a vender Nuestra pesca Bien Una vez llegamos aquí Al río Lo único que va a quedar Es utilizar la caña de pescar Y la lanzamos al río Vamos a tener que esperar Un par de segundos Para que este anzuelo Pesque un pescado Y una vez El pescado Se ancla en el anzuelo Tenemos Nos va a aparecer aquí Una barrita Que va a estar moviéndose Y nosotros tenemos Que seleccionarla En este caso aquí Una barrita amarilla Y tenemos que darle Clic al botón Cuando la barrita amarilla Este sobre La barrita azul Le damos Esto Esto por eso Es relativamente fácil Hay veces que te toca suerte Y lo haces en un santiamen En este caso Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Aquí le dimos Aquí le dimos Perfecto Y acá se la terminamos Le damos Le damos Le damos Que de a poco Que de a poco Barra verde Barra verde Dale, dale Tenga mucho cuidado Porque a veces Que en sí en sí Te va a retrasar Hasta atrás Pero bueno En este caso Ya pescamos un pescado Y lo vamos a recoger Con la tecla E En este caso Es un pez búho Es el pescado Más raro Que nosotros Que nosotros podemos pescar Pues pescando Bien Después de estar Unos minutos Con la caña de pescar He pescado Seis pescados Dos nemos Y cuatro de otros pescados Ok Ahora vamos a ir Directamente de nuevo A lo que viene siendo El lugar Donde nosotros Compramos La caña de pescar Ya que como te mencionaba Ahí está El comprador De pescado Bien Una vez estamos aquí Vamos a interactuar Con él Y vamos a venderle Los pescados Que nosotros queramos venderle En este caso Tengo aquí Dos de noventa Y cuatro de ciento ochenta Que juntos suman Novecientos Y técnicamente Fue pan comido Ahora que ya sabes El método eficiente Para conseguir la caña De pescar Desde un inicio Y ahora que sabes Cómo utilizarla Ahora tu siguiente meta Es juntar Cinco mil Quents Para adquirir Tu primera respiración En dado caso Que tú No la hayas adquirido Sin más que decir Técnicamente Eso ha sido todo Y nos vemos En el próximo video Pimpollos